Música Una nena sentía, como arcángel a maravilla Me gusta cuando tú te lo guías, yo te llevo a doscientas mías Yo te voy a dar lo que me pidas, tú a mí no me podrás olvidar Yo quedo loco cuando te pones a bailar Y a mi casa te voy a desnudar Que no se me marizola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me pica, lloro tú, papá Que yo estoy tu mata-cola, y te como la popola Fuma marizola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me pica, lloro tú, papá Que yo estoy tu mata-cola, y te como la ma-bola Dale mami, tócate, con la mano en la pared Desde que yo te probé, no te podí olvidar Dale mami, tócate, con la mano en la pared Desde que yo te probé, no te podí olvidar No te podí olvidarme de ese culo Si voy pa' tu casa yo en el alto el muro Baby puta rica te lo juro No te quiero perder, vámonos pa' lo oscuro DJ Tito Jones Pepe Robriques Pepeo, te bailo Pepe que le mando Pepe, me pesta, y te puedes ver Si voy pa' tu casa, y te pido Baby, me pesta, y te pido No te pido Me pesta, y te pido Me pesta, y te pido No te pido Puedeor Tato, y te pido Me pesta, y te pido Mi pesta, y te pido Una nena sencilla Como arcángel la maravilla Me gusta cuando tú te arrodilla Yo te llevo a doscientas millas Yo te voy a dar lo que me pidas Tú a mí no me podrás olvidar Yo quedo loco cuando te pones a bailar Y a mis pies te voy a desnudar Que no soy más marisola Que yo no pito te puedo enrolar Que no se me pica lloro tu papá Que yo soy tu matacola Y te como la popola Que no se me pica lloro tu papá Que yo soy tu matacola Y te como la popola DJ Tito Jones Frente Rodríguez Te bailo En el que le mando Que no se te lo hubo en vez de hacer Gracias por ver el video.